Hola a todos, en el mes de marzo hay 6 contenidos que llamaron mi atención, 4 películas y 2 series, una de ellas animada Así que aquí les dejo los estrenos recomendados para ver en el mes de marzo de 2021 Antes de continuar no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de mis recomendaciones Iniciamos el mes con Coming to America Una secuela al éxito de 1988 Un príncipe en Nueva York La cual es una de esas películas que me repetí varias veces en mi infancia Cuenta con el elenco original, Eddie Murphy, Arsenio Hall y James Earl Jones Además de añadir nombres como Leslie Jones, Wesley Snipes y Tracy Morgan En esta ocasión el príncipe Akeem se entera que tiene un hijo en Queens Y decide viajar con Sammy de nuevo a los Estados Unidos para conectar con su hijo Se estrena en Prime Video el 5 de marzo Seguimos con Cherry, lo nuevo de los hermanos rusos que los vuelve a juntar con Tom Holland Apple pagó alrededor de 40 millones de dólares por esta película Y los rusos llevan meses haciendo campaña por Tom Holland Alegando que su interpretación es digna de un Oscar Holland hace el papel de un médico del ejército de los Estados Unidos Que sufre de estrés postraumático y se vuelve adicto a los opioides Y para pagar su adicción decide robar bancos Podremos ver si el hype es real el 12 de marzo en Apple TV Plus Cedi, no quería agregar esta a mi listado pero terminé cediendo y aquí está Zack Snyder's Justice League se estrena el 18 de marzo En Latinoamérica mientras llega HBO Max La podremos alquilar en distintas tiendas virtuales desde el 18 de marzo y hasta el 7 de abril Ya veremos si valió la pena la presión y el trolleo del movimiento Release the Snyder Cut La primera serie para Disney Plus de Marvel Studios ha dado mucho de que hablar Y habrá pasado tan solo un par de semanas del final de temporada cuando tendremos una nueva producción Luego de ver el tráiler creo que The Falcon and the Winter Soldier se parece más al Marvel Studios que conocemos Si WandaVision fue algo más experimental esta serie trae toda la acción a la que nos tienen acostumbrados las películas de Marvel Seguiremos a Falcon quien luego de recibir el legado del Capitán América se unirá a Bucky Barnes En una aventura alrededor del mundo que pondrá sus habilidades a prueba Se estrena en Disney Plus el 19 de marzo La 36ta película en la franquicia de Godzilla y la 12a en la franquicia de King Kong Si mi gente ya era hora de que los pusieran a pelear Godzilla vs Kong Kong vs Godzilla La pelea del siglo Hollywood en estado puro La verdad no tengo mucho que decir No importa la sinopsis son dos gigantes peleando y eso es lo que vende Menos mal en Colombia se podrá ver en el cine porque esta es la típica película que en casa no se disfruta Se necesita de la pantalla grande Solo espero que no resuelvan sus diferencias al enterarse que sus respectivas madres se llaman Marta Y para terminar una serie que me tiene bastante intrigado Del creador de The Walking Dead llega Invincible Una serie animada con episodios de una hora de duración algo poco usual en las series animadas Trata sobre un joven de 17 años que sería un adolescente más si no fuera porque su padre es el superhéroe más poderoso del planeta Poco a poco irá descubriendo que él también tiene poderes y que su padre puede no ser tan heroico como parece Cuenta con las voces de Steven Jung, J.K. Simmons, Sandra Oh, Mark Hamill, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Mahershala Ali, Jon Hamm, entre muchos otros Mucho talento involucrado Invincible se estrena el 26 de marzo en Prime Video Y antes de despedirme les cuento que vuelve The Walking Dead con 6 nuevos episodios que podrán ver en Star Channel a partir del 1 de marzo Y por otro lado en Disney Plus Premier Access podrán acceder al Raya y el Último Dragón por un costo de $49,900 pesos colombianos el 5 de marzo La película de Walt Disney Studios también la podrán ver en algunas salas de cine Y esto es todo por hoy así que cuéntenme ustedes que van a ver, comenten Gracias por ver el video